Trastoca todo el proceso, no se pueden iniciar los trabajos afortunados. Afortunadamente, yo creo que lo más necesario aquí es que no se continúe con la obra, que verdaderamente se abra a los ciudadanos el esquema financiero. Este problema del proyecto está con una bola de problemáticas. ¿Qué nos podemos esperar para la ejecución de la misma obra? Yo creo que esto inició mal. Los ciudadanos de Nuevo León no merecen esto. No conocemos cómo se va a pagar. Tenemos la duda o la sospecha de que va a ser, mediante un incremento a las tarifas del transporte, que se va a ver reflejado, le va a pegar al ciudadano, por un lado. O por otro lado, simplemente bajo el mecanismo o la herramienta más fácil en la que ha acudido el Estado, con mayor deuda. No como en la línea deuda. No solo se va a pagar. También se va a pagar. No como en la línea deuda. Gracias por ver el video.